Le voy a hacer una pregunta, esto lógicamente es una especulación lo que le voy a decir. Hay 4.000 vuelos del Falco, esos 4.000 vuelos, muchos de ellos fantasmas, pues no se sabe en dónde han estado, ahí se puede utilizar las varijas diplomáticas para llevar, traer, etc. Usted estaba hablando de que en Luxemburgo se ha descubierto 130 millones. Yo no, el sumario. El sumario, el sumario. Entonces, podríamos hablar que, presuntamente, esto lógicamente, porque es una especulación, de que todos esos, muchos vuelos fantasmas del Falco, esos 4.000 vuelos, se podría haber trasladado grandes cantidades de dinero a un lado y a otro para, porque lógicamente eso no se puede hacer por transferencias, se tiene que llevar en mano. Por cierto, igual que trajo determinadas maletas la señora Delcy, que luego hablaremos de eso. Pero esos vuelos, ¿usted cree que pueden estar detrás de esta megatrama? Porque estamos hablando de una trama sin precedentes en la historia de España. Eso habría que recordárselo al señor Bolaños. Pues ya que estamos hablando hipotéticamente, don Rojo, permítame a mí responderle con otra hipótesis. Y si la Fundación Iberoamericana, que controla de facto el señor Rodríguez Zapatero, es una de las ramas que articulan todo el blanqueo de capitales y todo el dinero en vez que el Partido Socialista lleva desde su fundación robando a países como España. Y si el señor Pedro Sánchez está valorando presentar como eurodiputado al señor Zapatero para curarse en salud ante posibles involucraciones en las escuchas masivas que se han producido a altos cargos de la trama. Y si en realidad es la constatación más pura y plena de que el Partido Socialista, como dije aquí una vez y lo vuelvo a repetir, es un entramado criminal sistemáticamente organizado para robar, para financiarse y para someter al pueblo que dice gobernar, que somos los españoles. Y sí. No, no, lógicamente hay que hablar así porque no se tienen las pruebas. Pero es verdad que hubo muchos vuelos a República Dominicana, hay muchos vuelos... Y del Falcon también. Del Falcon, del Falcon. Hay muchos vuelos fantasmas a Marruecos y, claro, estamos hablando de 4.000 vuelos que no se han dicho todos dónde han ido. ¿Y quién vive la mayor parte del año en República Dominicana? Don José Bono. ¿Y quién más? Don Felipe González. ¿Qué hay en República Dominicana? Salsa y rock and roll. Exacto, exacto. ¿Qué hay en República Dominicana? Si yo le denombro a usted al trío Calavera, a Zapatero, Bono y Moratino, ¿qué me diría? Pues le diría que es el trío Calavera apadrinado por el trío Calavera que controla en realidad el Partido Popular, que son Eduardo Zaplana, que es González Pons y que es Javier Arenas, quienes controlan las cuentas de dinero, quienes controlan las puertas giratorias de los altos cargos. Oye, que te has ido, no te preocupes, te coloco en este lobby. Y vas a ganar 200, 250.000 al año, más conferencias que te vamos a colocar. Son las mismas, pero diferentes generaciones. Pero ese es el entramado criminal del Partido Socialista. Y lo estamos viendo a las caras, ¿qué más hace falta? Para que lo veamos. Esto va a ser otra pregunta. Si lógicamente quiere responder, le responde. Y si no, no, porque es a bocajarro. Muchas horas estoy haciendo. No, me encanta, oye, sabes que nunca te digo, siempre te respondo a todo. ¿Usted no ve raro que Pepiño, el famoso Pepiño Blanco, que tiene esa empresa de consultoría, no haya apetecido intervenir en un negocio tan jugoso como las mascarillas? Yo le pregunto. Usted si quiere nos responde. Bueno, si por participar te refieres a que empresas ligadas oficialmente a él participen, pues la respuesta es no. Pero te puedo poner otro ejemplo. ¿Cómo es posible que la principal empresa de compra de mascarillas en los aeropuertos, que firmó el señor Ábalos, tuviera conexiones con Oscar Puente, pero no oficialmente con Ábalos? Es que al final es todo un truco. Pero bueno, puestos a disponer. ¿Cómo el dinero lo explica todo? ¿Con por qué algunos medios como EDA o como Ocay Diario, si usted se mete ahora mismo en el buscador de Ocay Diario del señor Edomando Vinda, aparece todo de la trama, ahora, menos Aire Europa. No hay nada de Aire Europa. ¿Por qué cree usted que Ocay Diario no dice absolutamente nada de Aire Europa? Porque se paga, amigo. Se paga con acuerdos de publicidad institucional. Esto, se lo digo así, en un medio de comunicación que se te haga un cliente, es normal. Bueno, es normal. Oye, en un caso de corrupción, como este me paga, me voy a callar. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Exacto.